¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto. Es un placer poder conversar contigo. Ya, si no me equivoco, más de 5 o 6 años desde que partiste para los Estados Unidos a hacer periodismo deportivo, ya en esta cadena internacional. Y en realidad quisiera saber, de una perspectiva más fuera de Ecuador, cómo está impactando esta situación entre Rusia y Ucrania, las medidas que ha tomado la FIFA y los innúmeros de organizaciones deportivas en cuanto a distanciar, suspender, inhabilitar a los equipos rusos de cualquier competición deportiva. Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Isla? Un gusto saludarte, un gusto saludarlo a Carlos también. Bueno, vine por un mes en el 2015 y acá seguimos. Pero bueno, un gusto compartir con ustedes. A ver, esto en el tema del fútbol ya estaba algo condicionado antes de la guerra, porque como existía el conflicto por la zona del Donbass, ya la UEFA había marcado que equipos ucranianos y equipos rusos en las competiciones de clubes y, en este caso, para el repechaje mundialista no se podían enfrentar. Parte de esto es por qué vamos a tener en el próximo mundial a Italia o a Portugal, porque en ese sorteo del repechaje ya estaba marcado que Ucrania y Rusia no podían encontrarse en el camino porque ya el conflicto existía, no era la magnitud que está el día de hoy y eso lo había condicionado. Ahora bien, Rusia deportivamente ya tenía una sanción, pero por doping, una sanción deportiva. Por ende, los deportistas rusos podían competir, pero no representar al país. Así es. Lo que cambia ahora por completo es que hay una sanción al país y las diferentes ramas del deporte se debaten hasta qué punto es justo sancionar o no a los deportistas del país y, al final, es un poco como las sanciones económicas, o las sanciones de transporte. Es sancionar injustamente, entre comillas, a deportistas de un país es un camino hacia una presión para que se detenga el combate. Entonces, no hay medidas conjuntas de las diferentes ramas del deporte. Algunos las estudian. También, por ejemplo, el organismo rector del automovilismo británico ya dijo que Nikita Mazapin, el piloto ruso, no puede participar en el Gran Premio de Gran Bretaña que se va a correr a mitad de año, pero el tenis todavía no ha dicho nada sobre el número uno del mundo y el número seis que van a participar en Wimbledon salvo que tengan alguna lesión. Entonces, todavía estamos descifrando un poco qué postura van a tomar las federaciones de cada país y de cada deporte. ¿Podría darse la oportunidad, tal vez, para estos deportistas rusos de representar y de competir sin representar a su país como muchas veces pasó en los Juegos Olímpicos? Es que eso es lo que los deportistas intentan, ¿no? O eso es lo que ellos, bueno, algunos han marcado. Y para mí la principal diferencia es que cuando hubo una sanción a la Federación Rusa por el tema del doping, los distintos órganos rectores del deporte exculpaban a los deportistas por situaciones que quizás se escapaban a su control y que tenía mucho más que ver con la administración de las federaciones. Y se hacía justicia permitiéndoles participar a ellos. Lo que pasa es que esta sanción que existe hoy no es una sanción deportiva, es una sanción política a Rusia como país por lo que está pasando. Entonces, dentro de esas sanciones, creo que van a existir sanciones injustas o exclusiones injustas para los deportistas, pero hasta ciertos puntos son necesarias. ¿Por qué se generan estas sanciones económicas y que ciertas marcas han prohibido la venta o la descarga de sus productos en Rusia? Porque es un mecanismo de presión hacia un país para que detenga el combate. ¿Es justo o no? Está siendo tomada en todas las disciplinas deportivas, ni siquiera cuando iban a hacerse de la final de la Champions ni cuando eran parte del gran premio de la Fórmula 1, en fin. Pero quiero comparar y es inevitable, Jaime, creer que esta situación hoy de Rusia hacia Ucrania podría ser muy similar a la Segunda Guerra Mundial, es decir, las sanciones que tuvo contra Alemania después, suspender el Mundial de Fútbol, suspender los Juegos Olímpicos. ¿Te parece similar la situación que se está dando hoy en el 2022? A día de hoy no, y espero que no. Creo que es lo que esperamos todos. Creo que la sanción se parece mucho más a aquella sanción que tuvo Yugoslavia para la Eurocopa del 92, donde no se le permitió participar en medio de la Guerra de los Balcanes, que curiosamente tuvieron que invitar a Dinamarca, que había sido eliminada y Dinamarca llegó a ganar ese torneo. Bueno, pero creo que tendrá que haber una postura conjunta. Ya fue descalificado el Spartak de Moscú de la Europa League, que jugaba frente a Leipzig y Canemán. No hay equipos rusos en la Champions, pero a la final no se va a jugar ahí. Y ya quedó claro que no va a jugar Rusia su partido del repechaje frente a Polonia, y ese partido es el 23 de marzo. Es decir, las posibilidades de que esto se solucione y de que se reintroduzca a Rusia en ese repechaje son mínimas. ¿Qué tal? Y con eso queda casi un hecho de que Rusia no va a estar en el próximo Mundial. ¿Qué fue, Jaime? Qué gusto. Ahora déjame hablar de dos hijos tuyos. Primero, el que tuviste hace un par de años. ¿Cómo está? Bien, son dos. Dos. ¿Salieron gemelos o mellizos o uno tras otro? No, no, son parecidos. Ambos iguales a la madre. El uno tiene seis años y el otro tiene dos años. ¿Tanto? Así que, sí. Wow, ok. Y tu otro hijo se llama Tercer Arquero. Cuéntanos de eso. Aquí está, Tercer Arquero. A ver, cuéntanos. A ver, es un libro... A ver, Carlos, te resumo y... Va a tratar de resumir, ya sabes que hablo mucho. Mira, Tercer Arquero pasa en muchos lugares del mundo. Son historias que yo... Algunas historias que viví y otras historias que vivieron en mi cabeza. Ya. Te explico qué pasa, por qué se escribe este libro. Yo, a los 32 años, termino viviendo en Estados Unidos, trabajando para una cadena internacional, transmitiendo el mejor fútbol del mundo todos los fines de semana. Un trabajo soñado. Pero, no sé si por esa esencia de Arquero, o de Tercer Arquero, por eso el título... Correcto. Yo dentro de mi cabeza digo, esto es un trabajo soñado, esto algún día se va a terminar por algo que está fuera de mi control, porque así funciona nuestra industria. Yo necesito encontrar por qué he llegado acá, qué me motiva, qué me gusta hacer y qué quiero hacer una vez que este ciclo se termine. Y hablé con Shirley Estrada, que es la redactora del libro, la editora del libro, y le dije, vamos a escribir esto. No sé si acá hay un libro, si acá hay un desahogo, pero necesito ponerme a escribir y encontrarlo. Y al final terminó apareciendo un libro de 11 capítulos, que cuando llegamos al capítulo 11 dijimos, bueno, ¿y ahora cómo lo terminamos? Entonces tiene 12 capítulos y el capítulo 2 es casi un diario de lo que fue el último año hasta que yo decidí renunciar al canal en el que estaba. ¿Cuándo lo editaste? Comenzamos en la pandemia y lo terminé el día antes de renunciar. Yo renuncié a principios de agosto y lo terminé la noche anterior. ¿Está en Amazon? Está en Amazon y en Ecuador hay un link que está en mi Twitter y que la gente lo puede pedir ahí, se lo mandan sin costo de envío. ¿Edición de papel? Edición de papel, sí. ¿Qué es lo que yo leo? Soy un clásico. Claro, ¿cuántas páginas tiene? Trescientas y pico, Carlos. ¿Y si lo quiero buscar en librerías, ¿en dónde hay? No, es, 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 lo pides y te lo mando. No, no está en librerías. ¿Me aceptas una sugerencia? Ven y haz una presentación algún día. Es, es uno de los planes. Lo que pasa es que cuando leas el final, te vas a dar cuenta que la mente ya estaba, ya estaba volando. Qué genial. ¿Tú tienes 39 años? 34. Uf, no puedo creer, Jaime. ¿Y qué tienes de planes adelante? Bueno, estoy trabajando ahora con la Liga de los Estados Unidos, con la MLS, tratando de generar contenido periodístico alrededor de la Liga. Comenzamos recién, estoy con eso. Estoy con mi proyecto digital, Fútbol Infinito, que es mi espacio propio junto con Eduardo Vizcayar. Estamos semana a semana, bueno, dos veces a la semana con fútbol internacional y no solamente es la tribuna digital, sino que también es el modelo de negocio, es el encontrar la forma, el interpretar lo que la estadística te va marcando y tratar de navegar esta industria, Carlos, tan cambiante. Y vas a encontrar ahí cosas que, de cómo era, a ver, yo tengo 34 años, yo comencé en esto a los 15, me acuerdo cuando nos reunimos ahí en el corte a conversar una vez que me aceptaste de invitación. Sí, señor. Y de aquellas aspiraciones que yo pude haber tenido en ese momento, hoy a los 34 años es una industria totalmente diferente. Y le pasará a la gente que se está grabando de universidad. Yo siento que muchas de las cosas que yo estudié, nunca llegué a ponerlas en práctica, porque al momento que me inserté al mercado laboral, la industria era otra. Así es, cambió. Ok, yo me acuerdo en cambio una vez que tapaste en TC Televisión y parabas todo, porque eres muy largo. Bueno, sí, me acuerdo también. No necesitabas saltar, alzabas la mano y estabas encima del arco, y tenías una pierna y tapabas lo que quieras. Y la clave era darte por abajo para que te obligáramos a agachar, pero no podíamos en esa cuestión. ¿Te acuerdas cuándo se fue ese torneo, te acuerdas? Fue ahí en las canchas que están afuera del modelo. Eso, atrás del modelo. Qué buena memoria. ¿Y te acuerdas cuánto quedamos? Ganamos 3 a 0. No, ganaron ustedes. ¿Y por qué equipo jugaba? Nosotros perdimos en la final, nosotros perdimos en la final contra el Telégrafo. Eso. Pero la gente que jugó ese día en el Telégrafo, muchos yo los había visto jugar en la Liga Parroquial de Pascuales. Estoy seguro que trabajaba en el Telégrafo. ¿Eso fue 2004? No, eso fue 2007 o 2008, por ahí. Un poquito más adelante. Tú estabas en el Coavisa todavía. Exactamente. Jaime, gran abrazo. Voy a meterme en el libro. Fenomenal. Tercer arquero. El link lo podemos ver en tu cuenta. Esta es mi tuit que está guardado como favorito en Twitter. Te metes a mi cuenta de Twitter, arroba Jaime F. Macías. Y el primer tuit que está ahí guardado como favorito está en el link. ¿Sabes qué? Solo se me quedaba algo más, Jaime. Y con esto de despedir, toda esta situación, más allá de las repercusiones para el deportista o el atleta ruso, ¿podría darse una postergación del Mundial de Qatar con esto? Si esto toma una magnitud que nadie quiere que tome, completamente ha pasado antes, no tiene por qué no pasar ahora. Sería tonto seguir adelante si es que esto toma una magnitud que ninguno de nosotros quiere que tome. Pero yo no quiero que se postergue, no porque me guste el fútbol, sino porque no quiero que esto tome otra dimensión. O sea, lo que hemos vivido, Carlos, yo decía, y Gisela el otro día ponía un tuit, decía, entender el mundo a través del fútbol, las tres últimas finales de Champions y las tres últimas finales de la Copa Libertadores, no se jugaron donde tenían que jugarse, por violencia, por una crisis política, por una pandemia y por una guerra. Increíble. Si tú, en Moscú, en la final del Mundial del 2018, a alguien se le ocurría escribir este guión, hubieran dicho que estaba loco. Ok. Jaime, gracias por tu testimonio y reflexiones. Formidable. Saluda a tu esposa y ese par de maravillosos hijos que tienes. Un abrazo, Carlos, un abrazo, Gisela, encantado. A las órdenes. Gusto verte tan feliz.